Qué gusto verte y sabés que es en serio, Guillermo Javalo, ¿cómo estás? ¿Tantos años? 37 años. Yo decía 35, pero 37. 37 años sin vernos. El nene Favale. Tenías rulos. Yo tenía rulos. Y vos tenías 17 años. Las vueltas de la vida. Así es. Me encanta que así sea. Bueno, de verdad que es una alegría tenerte y confieso que este desarraigo mío ha hecho que te perdiera por ahí un poco el seguimiento de lo que fue tu vida más personal, que es un poco lo que te trae a Misiones. Contar en primera persona cómo has vivido y las cosas que te han pasado, que han sido muy fuertes, Guillermo. Sí, y es muy interesante cómo se plantea ahora. Digo se plantea porque me lo plantea la vida. Yo tuve un problema, un problema que me acompañó y me aquejó muchos años de mi vida con las adicciones. Cuando logré superarlas, de alguna manera llevaba una mochila pesada, que era que mucha gente no lo sabía. Y como comunicador sentía la necesidad en algún momento de contarlo porque uno tiene cierta relación con la verdad. Entonces había algo dentro de mí que decía, en algún momento lo tengo que contar. Entonces cuando me llaman de la producción del programa de Gastón, de Gastón Pulse, Seres Libres, hablé con mis hijos, que en ese momento eran un poco más chicos, ahora tienen 13, 16 años. Les conté lo que me había pasado y dije, lo voy a contar una sola vez. Y lo voy a contar en este programa, que es un programa especial, un programa que se dedica a este tema y me lo voy a quitar de encima. Lo conté en el programa de Gastón, conté el problema que había sufrido durante mucho tiempo y cómo de alguna manera logré sortearlo. Pero después la vida, como te dije antes, me abrió otra puerta porque inmediatamente después de ese programa, donde pensaba solamente hablar por única vez, se empezó a comunicar mucha gente conmigo. Y ahí me di cuenta que no podía quedármelo. Hace cuántos años, vamos a empezar por la parte buena, la parte más luminosa, hace cuántos años que estás bien, Guillermo? Y va a ser 11 años el 18 de diciembre de este año. 11 años. 11 años continuos, sí. De esos 11 años para atrás, ¿cuántos fueron los años duros, difíciles? Y entre los 18 y los 34 años, los más difíciles, y entre los 34 y los 40 y pico, intentando. Mucho tiempo. Intentando, mucho tiempo, sí, claro, mucho. Pero los duros, duros, duros fueron entre los 18 y los 34 años. ¿Empezaste con el alcohol o fue otra cosa? No, empezamos como la mayoría con el alcohol. Esto tiene una explicación que tiene que ver con cuándo fuimos adolescentes. Vos sos un poquito más grande que yo. Pero nosotros, digo nosotros, mi generación empezó la secundaria con la democracia. En 1984 empecé el primer año. Y hubo una apertura, un destape, una gran movida de rock. Era ser transgresor, entrar en esa historia de la noche. Y de alguna manera entré casi como por un fenómeno cultural, pero después quedé enredado en eso. Digamos, cuando terminó el fenómeno cultural yo me quedé adentro y muchos se fueron. Y yo seguía adentro muchos años. ¿Y del alcohol pasaste a otras sustancias? Sí, más pesadas, todas las que se puedan imaginar en línea. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tuve problemas muy serios fundamentalmente con la cocaína, que es una aliada del alcohol, digamos. Entonces, primero tomaba alcohol, después cocaína y bueno, después lamentablemente podía incursionar en otras cosas. ¿Y trabajabas en esa época? ¿Podías trabajar? Siempre trabajé. Siempre trabajé. De hecho, yo trabajo profesionalmente desde 1994. Antes de ayer subí un video cuando empecé en Canal 9. De hecho, casi todos los picos de popularidad, de buenos programas o de éxitos que tuve, fueron durante esa etapa. Por eso también muchas veces no me pregunté si estaba bien lo que hacía o no, porque en líneas generales me iba bien. Yo creía que me iba bien, porque me iba bien profesionalmente. Pero desde el punto de vista personal, por supuesto que mi vida era un desastre. ¿Te acordás seguramente, si querés contarlo y si no, todo bien, cuál fue el peor momento, el más desastroso, digamos, de todos esos años? Hubo muchos, pero la señal de alarma se produce a los 34, que es cuando pongo una radio. Pongo una empresa y hasta ahí las cosas me habían ido muy bien y solía tomar muy buenas decisiones, sobre todo en lo económico. Decidía muy bien. Tenía una pareja estable de hacía muchos años y arriesgué más de la cuenta con esa radio. No solamente arriesgué más de la cuenta, sino que puse en riesgo otras cosas y en ese riesgo dupliqué la apuesta y terminé perdiendo todo. Cuando te digo todo, todo. O sea, perdí económicamente todo, perdí el respeto en ese momento profesional, perdí obviamente mi pareja y se resintieron todas mis relaciones personales. Entonces, ese fue un punto de inflexión, claramente. Ese fue un muy mal momento. Vos ya no podías pensar con claridad, a ver, no podías pensar con claridad o qué era lo que... Sí, tomás malas decisiones, porque la gente cree por ahí que las decisiones malas o las cosas malas pasan mientras vos estás bajo los efectos de alguna sustancia. Pero en realidad, aunque no estés bajo los efectos de una sustancia, el recorrido que llevas, el tiempo que llevas, esa vida constante de mal sueño y desgaste, te van provocando, por supuesto que un cansancio lógico, te vas poniendo irascible, te pones un poco soberbio, dejas de escuchar y las cuentas te empiezan a dar mal. Vos estás convencido de que estás haciendo las cosas bien, pero finalmente decidís mal. Muy mal. ¿Hubo en esa época gente que intentó ayudarte? Seguramente sí, bueno, no sé tu pareja, pero hubo los amigos, a ver, los amigos. Los amigos no porque mis amigos eran amigos que hacían lo mismo que yo. Por lo tanto, sí mi familia, sí mi pareja de entonces, sí algunas personas de mi familia que siempre estuvieron conmigo, pero yo no escuchaba en ese momento porque no estaba preparado para escuchar. No es que no escuchaba porque no quería, sino porque, como te dije antes, no sentía que estuviera haciendo nada mal porque los resultados me decían lo contrario. Recién cuando los resultados me dijeron lo contrario, me di cuenta que estaba mal y que muchas cosas que me habían dicho efectivamente eran ciertas. Es muy doloroso afrontar esa realidad, pero hay que hacerlo con entereza. Una vez que comprendí el problema, que para mí es fundamental comprender el problema, pude deshacerme de la mochila. Comprender el problema, Gustavo, es enfrentarse al verdadero monstruo que uno tiene adentro, esa cruz que todos llevamos y que por ahí algunos la llevamos de peor manera y otros pueden sobrellevarla. Una vez que identifiqué ese problema, esa cruz que estaba en la infancia, que estaba en un hueco de mi infancia, lo otro dejó de ser un problema porque pude sentarme como me senté con vos frente a mi cruz y casi que hablarle cara a cara. Y a partir de ahí todo el proceso de recuperación que no sé si habrá sido... Fue lento, no fue inmediato, justo hoy me preguntaban en la charla en Puerto Rico y el proceso duró sus años con idas y vueltas, con buenos y malos momentos hasta que llegué a la estabilidad total. Hoy no me acuerdo si vos me preguntás cómo era esa vida, no me reconozco en eso. No me siento orgulloso tampoco, no siento que sea una historia de un héroe, por eso no me ubico en ese lugar sino que trato de contar una experiencia que llegue. No creo que sea un ejemplo. No, pero tuviste tu batalla personal y la ganaste. Sí, claro que sí. En ese aspecto, aquel que puede derrotarse a sí mismo, derrotar a ese enemigo interno, después puede con todo. Eso sí te lo puedo asegurar. Pero lo más difícil es ganarse a sí mismo. Esa es la más difícil de todas las disputas. A ver, si yo te pregunto ahora, vos estás curado, estás recuperado, ya estás, afaste, vos qué me decís. Que sí. Que sí. Así como hay gente que dice, no, todos los días es solo por hoy y con esto no quiero contradecir a nadie, entiendo que a mis 54 años recién cumplidos y después de esas experiencias, si me expongo es porque estoy seguro que no tengo vuelta atrás. Completamente seguro. Si no lo hubiera contado antes, si no lo conté antes es porque sabía que no estaba lo suficientemente maduro como para hacerlo. Has recuperado algunas cosas y otras no, ¿no? O sea, seguramente... Algunas las perdí, para siempre, sí. Para siempre. Algunas las perdí para siempre. Algunas personas con las que me gustaría hablar, no sé absolutamente nada de ellas. Y otras afortunadamente pude recuperar. Algunas nunca las perdí, pero mejoré la relación, por supuesto. Cuando vos te parás como lo estás haciendo, como lo hiciste hoy en Puerto Rico y lo vas a hacer mañana en Oberá, de paso, hablemos de eso frente a adolescentes, porque vos estás hablándole a adolescentes de tercero, cuarto o quinto año, si no me estoy... Sí, mañana sí. ¿Qué les decís como para que entiendan? Porque ya sabes cómo son los adolescentes, ¿no? Dejame que me equivoque por mis propios medios, no me digas cómo tengo que vivir. ¿Cómo los encaras? ¿Qué les decís para que te entiendan? Es que yo no sé quién para decirle a nadie cómo tiene que vivir, pero sí puedo contarle algo que me pasó a mí. Y a lo mejor a alguien le sirve. A veces ni mi propio hijo me escuchan algunas cosas, no vinculadas a estas, pero uno tiene experiencia. Hemos tenido una carrera muy exigente. Sabemos el camino de esa carrera exigente. Él eligió una que se parece. No es lo mismo, pero se parece. Y a veces yo le quiero acortar camino y no lo consigo. Y probablemente no lo consiga con la mayoría del auditorio mañana. Pero hoy nos pasó con una persona. Una persona del foro que habló y que contó su problema y que me hizo una pregunta concreta. Y yo sé que a ese corazón llegué. Si nosotros logramos modificar una vida, para nosotros, o para mí por lo menos, es muy valioso. Es extremadamente valioso. El idioma que hablamos es diferente porque nosotros somos personas de otra generación. Pero al menos saben que les está hablando alguien que sabe lo que está diciendo. Y no alguien que lo leyó en un libro. Que esa es la gran ventaja. Yo no soy psicólogo. Me encantaría hacerlo. Pero puedo aportar lo que me pasó a mí. Muy cortitas las preguntas que te hago. Si no, podríamos hablar horas. ¿Qué tan crítico sos con la liviandad con la que uno puede conseguir alcohol o con la cultura canábica? ¿Hay responsabilidades ahí? ¿O pasa por otro lado, digamos, más personal, el cuidado que tenemos que tener con nosotros, con la familia, con los hijos? No quiero ser salomónico, pero es un poco y un poco. Yo no estoy de acuerdo con la cultura de la droga que existe hoy y de la liviandad con la que se tratan algunos temas. E incluso cómo se induce a la gente a consumir alcohol y drogas. Me parece que hay un punto de responsabilidad que no es solamente un cartel que dice prohibido para menores de 18 años o en el caso de los fumadores fumar provoca cáncer, sino que es mucho más profundo e interdisciplinario. Hay gente que puede convivir con esto. Puede tomarse una copa de vino en una cena y no le pasa nada, pero hay otros que no, que no pueden con una copa. Necesitan cinco botellas y yo creo que hay que trabajar en otro sentido, en concientizar. No vamos a poder hacer una ley seca de absolutamente nada y ya está visto que el narcotráfico no se va a poder detener. Por lo tanto, hay que trabajar en la prevención, en la educación y en advertirle a aquel que inicia un camino de consumo de sustancias que esto te puede arruinar la vida literalmente. La frase, sí al deporte, no a la droga, ¿es solamente una linda frase o de verdad es así? Porque vos conocés este mundo deportivo. Tiene más contenido que eso. Es un resumen demasiado corto. Es como cuando te decían cuando era chico, lo importante es competir. Y cuando vos sos chico lo interpretás como lo importante es participar, ¿no? Sí, sí. Ese eslogan es demasiado corto. El deporte ayuda. Yo si no me entreno, no vivo. Necesito entrenarme todas las mañanas como mucha gente necesita entrenarse todos los días. Pero el deporte es un camino. Sin ninguna duda es un camino alternativo. Pero no es una cosa u otra. Es que las personas desde jóvenes incorporen el deporte como modo de vida. Yo lo sintetizo como lavarse los dientes. Vos no salís de tu casa sin lavarte los dientes. Ni salís de tu casa sin ponerte las zapatillas. Bueno, nadie debería salir a trabajar, a afrontar el día sin entrenarse antes. Guillermo, ¿sabés qué? A ver, estuviste en Puerto Rico, mañana vas a estar en Oberá. Me contó Dayana Carolina, que está contigo, que hay muchísima gente interesada en escucharte. Aprovechá estos pocos minutos que nos quedan, porque este canal se ve en toda la provincia. Hay un montón de gente que no va a estar en la charla mañana, pero te tiene a vos acá, ahora. Y yo te tengo a vos acá, ahora. ¿Qué te gustaría decirle a un adolescente de 16, 17, 18 años, si lo tuvieses enfrente, ahora? Bueno, fundamentalmente que trabaje en su frustración, en saber soportar la frustración, porque la vida es una frustración constante. Y si bien nosotros éramos bombardeados, ahora son mucho más bombardeados por los teléfonos celulares, con otro slogan que es que todos podemos hacer todo, o todos podemos llegar a todos lados. Y eso no es cierto. Eso genera una enorme frustración. Y la frustración, por supuesto, que también genera mucha angustia. Y la angustia es el camino que te conduce a la diversión fácil. Por lo tanto, yo induzco a los jóvenes a soñar. Yo creo que los jóvenes tienen que plantearse, los que tienen futuro, el más alto de los objetivos, el más lejano de los objetivos. Porque si vos te fijás, el más alto de los objetivos, aunque no lo consigas, lo importante es el camino que recorras. Ahí vas a encontrar la satisfacción de vivir. Viste que hay mucha desconexión hoy en la familia. Antes la familia era, bueno, a veces... Una institución, sí. Una institución, viste, pero a veces los viejos te escuchaban, a veces no entendían, pero uno de última se manejaba ahí. Hoy hay como mucha desconexión familiar. A veces cuesta compartir con la familia también las cosas. La familia no se entera de lo que pasa. Y si se entera, no lo quiere ver. También. Mirá que es muy evidente. Es para otro programa, pero es muy evidente. Lo que pasa es que lo que uno no quiere ver, no lo ve. Tenés que tener ganas de verlo, porque tenés que afrontarlo al problema. Bueno, no sabés la alegría que me da verte. Igualmente. Y sabés que lo digo de todo corazón, de verdad. Ha sido una gran... Nos encontramos hace media hora, después de 37 años, por favor. 37 años. Un montón. Ya les dije, era un muchacho de rulos. Así es. Estás igual, igual. Sí, vos también. Afortunadamente. Te deseo lo mejor de lo mejor en los años que te queden, que sean muchos. Gracias. Gracias por esta invitación. ¿Te gusta el canal? Me encanta el canal. Y además me gusta el espíritu y los jóvenes que hay detrás de cámara y delante de cámara también. Y estaba viendo eso. Déjame decirte que la estructura, en un punto de superior a la que yo uso los fines de semana por la mañana, porque tenés más cámaras operadas por seres humanos, y el recurso humano es fundamental para hacer buenos contenidos. Gracias. Ahora sí. Abrazo grande. Abrazo. Un abrazo grande para todos los misioneros. Hacemos el...